Una vivienda ubicada en calle Sarmiento y Colón de nuestro medio, esto fue hoy tempranito en la mañana, cerca de las 6, 6 y media, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, a pesar de esa hora, un llamado telefónico al comando radioelístico. Cuando cuenta de un hecho ilícito de la radioelística, un robo, aparentemente una persona que me hizo, por lo que sabemos hasta el momento, porque todo se está todavía evaluando, falta un sinnúmero de dirigencias que realizar, porque esto ha sido reciente, aparentemente ingresó, salté en un tapea. Esto fue advertido por el dueño de casa, no sé si hubo un forcejeo, todavía también es algo que falta aclarar eso. Lo cierto es que, bueno, esta persona se vio a la fuga, se fue del lugar, y luego la persona policial que llegó al lugar lo vio a asustarlo y lo detuvo y, bueno, lo trataba aquí a la comisaría, donde quedó, por el momento, detenido a disposición de esta comisaría y, bueno, la intervención del jurado de los jurados menores, porque es un menor de edad. Es un menor de edad. ¿Es del barrio, digo, vecino del damnificado, este joven que está detenido? Sí, por los datos que nosotros teníamos, sería la vecina del lugar donde ocurrió el éxito. ¿Y ya había tenido algún problema con este vecino, con alguien del barrio, este joven, por alguna actitud de este tipo? Con este vecino, estimo que no, no sé, por lo menos hasta el momento no teníamos conocimiento de eso. Vuelvo a repetir, faltan todavía una serie de diligencias, entre otras cosas, ya se dio una declaración detallada a la víctima, que por el momento, bueno, todavía no se lo recibió, porque, bueno, se lo dejó que se calmara un poco, llegue a una situación un poco más tranquila para recibir la declaración y luego proseguirán las actuaciones que hay que hacer en este caso. Claro. Comisario, ¿no se llevó nada de este joven del lugar? Digo, como fue advertido por el dueño de casa, ¿no logró llevarse nada? Se secuestraron algunos elementos que falta determinar si son de la casa de las víctimas o la tenían en su poder con el fin de utilizar como herramientas, digamos, de robo. Eso todavía tenemos que aclarar. Claro. ¿Dónde fue advertido el joven por la gente del comando? De ahí en las inmediaciones, ¿cierto? De ahí en las inmediaciones. Gracias. De ahí en las inmediaciones. Gracias.